Pero Carlos Lara tiene todos los detalles. Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y pues sí, justamente durante esta madrugada, pues se eligió a Guadalupe Zadei Zavala como, pues, nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, esto en sustitución de Lorenzo G. Córdoba. También se eligió para consejeros a Jorge Montaño Ventura, a Rita López Vences y a Arturo Castillo Loza, en sustitución de Ciro Murayama, a Diana Favela y a Roberto Ruiz, el presidente de la República. Pues hoy se refirió a este asunto, hoy opinó sobre el tema, dijo que, bueno, pues que fue una elección transparente la que se dio en la Cámara de los Diputados, pues sí, después de, pues que no se pusieron de acuerdo, ¿no? Los diputados durante, pues, un par de días y ayer, bueno, durante esta madrugada ya de este viernes, pues se elige por insaculación a, pues bueno, pues a la consejera presidenta y a, pues, los nuevos consejeros. El presidente de la República dijo que, pues bueno, pues que esto es una decisión que la celebra y reconoce en Guadalupe, en Guadalupe Tadei, que bueno, que es una mujer íntegra, honesta y profesional y con un amplio profesionalismo. Porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco, es producto de un sorteo. Entonces, es lo más transparente. Ahora, lo transparente es el sorteo, porque bueno, obviamente se hizo en una orna transparente, estuvo claro quiénes eran los nombres de quiénes iban a entrar, quiénes iban a ser las manos santas para extraer estos nombres, pero lo que no fue tan transparente y quedará siempre la duda, es cómo fueron seleccionados estos candidatos finales, cuando había muchas quejas por su filiación, por su cercanía, por su militancia a Morena o incluso por los nexos familiares de varios. Es como cuando tú te invitan a una rifa y compras casi todos los boletos y entonces pues tienes el 80, 90% de posibilidades de ganártela. ¿Por qué? Pues porque ya tienes ahí casi todos los boletos en la bolsa. Eso fue lo que hicieron en el proceso previo de selección de estos 20 personas que llegaron al final, pero que muchos, se dice, habían sido no sólo cuestionados por su integridad, sino por su perfil, por su experiencia, por su conocimiento y pues fueron avanzando, dejando fuera a otros perfiles que eran mucho más idóneos, mucho más adecuados. Pues ese era el plan C, ¿no? Infiltrar el INE, una especie de caballo de Troya, para que estos alfiles o estos peones, pues hagan lo que consideren que deben hacer para favorecer al presidente y a la cuarta transformación, Carlos. Sí, y fíjate que bueno, pues que llamó mucho la atención la elección de Guadalupe Tadej, porque bueno, pues todo mundo pensaría que, pues, y pensábamos todos, que era, pues, Berta, alcalde Luján, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, pues no fue así, se eligió a Guadalupe Tadej y hay quien pide votos de confianza, ya el ex consejero del INE, el ex consejero presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, ha pedido un voto de confianza a la nueva consejera presidenta, y bueno, pues también es un hecho histórico, ¿no? Porque es la primera vez que el INE está siendo dirigido por una mujer, entonces, pues vamos a ver el actuar, ¿no? Vamos a ver el actuar, si está ligada con Morena, está ligado con sus familiares, ¿no? Están todos ligados con el gobierno, tanto federal como el de Sonora, y bueno, pues vamos a ver el actuar, si realmente va a ser imparcial o no, pues esta nueva consejera presidenta. También el jefe del Ejecutivo hoy habló sobre el tema de los migrantes allá en Ciudad Juárez, dijo que este tema, dijo que este tema le ha golpeado, lo dejó muy lastimado, y sobre todo, pues bueno, lo ha afectado justamente al presidente de la república. Para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difíciles fue lo de la explosión de Tlalhualitma. Este ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente. Y luego este, este me conmovió, me partió el alma. Pues no, no pareció al principio, ¿no? Porque pues el presidente que no es muy sensible y nunca va, no va, digo, a ver, ¿por qué no fue a ver a los familiares de los indocumentados si le duele tanto? Pues fíjate que va a ir a una gira, eh, si va a estar allí. Pero pues va a ir, va a ir porque dicen que va a supervisar las sucursales del Banco del Bienestar. Mira, él mismo mencionó lo que pasó en Hidalgo hace cuatro años, que la gente no hubiera muerto o no hubiera resultado herida en esa cantidad si le hubieran dado la instrucción al ejército de que los retirara. Recordemos que la instrucción de él fue que no intervinieran y que los dejaran, pues al fin y al cabo era el pueblo bueno y sabio, que nunca se equivoca, que estaba llenando sus tambos de gasolina. Y luego, cuando vino una chispa, bueno, pues más de cien quemados, ciento y pico de muertos. Y eso fue por una mala gestión del presidente. En este caso, pues no podemos decir que él sea el responsable, responsable, pues no es el culpable, pero finalmente él es el responsable de poner a Adán Augusto y a su cuate Garduño, que es un inepto desde que estaba en el gobierno de la Ciudad de México, y que ahora, pues se sabe que hay muchas irregularidades, omisiones, dice Rosa Isela, pues es corrupción secretaria, eso es corrupción. ¿Quién le dio este contrato a esta empresa? ¿Y quién no la supervisó? ¿No? Y además, se supone que ya no contrataban empresas vía outsourcing, ¿no? Y entonces, pues ahí está, que no había guardias del instituto, que no había guardias de la propia Secretaría de Seguridad. Y es curioso que el presidente pide calma, ¿no?, a que se haga la investigación, cuando todos los días, desde la máxima tribuna, que es la mañanera, acusa, sin pruebas, sin evidencias, vulnera, califica, descalifica a periodistas, ambientalistas, empresarios, académicos, científicos, medios, etc., etc. Pero ahora que son los suyos, pues entonces hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, y yo insisto, ¿qué tiene que hacer Rosa Isela como vocera de este asunto? Esa señora debería de estar velando precisamente para que haya mejores estrategias de seguridad pública, que nos garantice eso, la seguridad de los mexicanos, y no siendo tapadera para no exhibir o no exponer, por un lado, a Adán Augusto, que es el, desde mi punto de vista, quien tendría una mayor responsabilidad, porque de él depende el Instituto Nacional de Migración, y el propio Francisco Garduño, que no tenía ni el perfil académico para llegar ahí, y que no tiene tampoco dignidad, porque si la tuviera yo hubiera renunciado o se hubiera hecho a un lado en lo que duran las investigaciones. Así es que, muy lamentable el manejo de este caso por parte del gobierno federal. Cuando eran oposición, todos los accidentes, el de la guardería ABC, el de los estudiantes de Ayotzinapa, para ellos eran crimen de Estado. Ahora que ellos son Estado, pues entonces los culpables son los migrantes y los guardias de una empresa patito o gancito que contrataron en migración. ¿Y dónde estaba el órgano interno de control del Instituto Nacional de Migración? ¿Dónde está la Secretaría de la Contraloría de la Función Pública? ¿Por qué no dar la cara sobre estos temas, Garduño? Muy lamentable, Carlos, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Pues sí, dicen que va a llegar hasta donde tope, y bueno, pues el presidente va a ir a Juárez, va a reunirse con médicos, con los médicos que están atendiendo a estos migrantes, y pues bueno, en una de esas, pues pasa a ver a los heridos. Pues a ver si ahora sí les cumple lo que les prometió hace cuatro años, que los íbamos a recibir con los brazos abiertos, que iban a poder circular por el territorio, que les iban a dar empleo, que les iban a dar seguro social, y que les han dado golpes, maltrato, los tratan como animales, como seres humanos o personas de segunda, los detienen, los encarcelan. De verdad, qué pena y qué tristeza y qué dolor y qué impotencia. Buen fin de semana y aquí nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho, pásenla bien, excelente, sin fumar.